Vivir en el mundo con una ilusión Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida, amor de los dos Perdón, tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname si te he ofendido Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname si te he ofendido Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Perdóname, ten compasión Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname, ten compasión